Algunos trastornos del comportamiento infantil son Déficit de atención con hiperactividad Comportamientos destructivos y desafiantes O lo más común, la baja tolerancia a la frustración Lo que los lleva al enfado y finalmente afecta sus relaciones sociales ¿Quieres saber cómo prevenir todo esto? Te esperamos este domingo a las 10 de la mañana ¡Inscríbete y pasa la voz!